Hola, hoy les traigo esta manicura que hice con un esmalte magnético y con varias cosas que me envió Bone Pretty Store para revisar así que si les interesa saber cómo lo hice, los invito a seguir viendo el video Primero aplico mi base de gel de Bone Pretty en todas mis uñas aplico una capita muy delgadita, sin olvidar cubrir el borde libre de la uña, o sea la punta para que no se nos vaya a despegar el esmaltado y curo por 30 segundos en lámpara LED ahora voy a usar este esmalte negro de Bone Pretty que es el 01 aplico este esmalte negro porque necesito una capa que sea oscura porque el esmalte magnético no tiene una pigmentación muy fuerte es bastante transparente entonces recomiendan en la marca de Bone Pretty que se utilice color negro de base aplico el color, sin olvidar sellar el borde libre de la uña y curo por 30 segundos en lámpara LED ahora voy a utilizar el esmalte magnético que tiene un gatito porque es ojo de gato es el BP04 y se llama Galaxy in Flames es un color así entre café y anaranjado, es un color bien bonito y metalizado como todos los magnéticos aplico una capa fina sobre el esmalte negro y la primera capa la voy a curar en lámpara LED por 30 segundos porque quiero que quede con este color antes de utilizar el imán ahora voy a aplicar una segunda capa igual que la anterior la aplico finita sin olvidar el borde libre sin olvidar sellar el borde libre y sin ensuciar las cutículas y voy a poner este imán que es súper bueno me lo envió la página de Bone Pretty también tiene doble punta y el imán es bastante potente aquí no se ve tanto porque la iluminación no estaba muy buena pero este imán mueve el esmalte rápidamente porque yo tengo otros esmaltes que son magnéticos de otras marcas y el imán se demora muchísimo en mover el esmalte hay que estar bastantes segundos con el imán en cambio este mueve muy rápido el esmalte lo mueve inmediatamente, uno lo pone aquí lo voy a hacer en la uña del dedo pulgar porque arreglé la iluminación porque encontré que en la imagen anterior no se vio bien y aquí van a poder ver como el imán funciona perfecto ¿ven? se va moviendo el esmalte en la medida que el imán se va acercando y me encanta ese efecto lo encuentro muy lindo y muy mágico así es como un poco galáctico yo creo que por eso que se llaman galaxie estos esmaltes porque son así como brillantes y con esa redondez que queda con el imán ahora voy a proceder a estampar voy a usar la placa Valentine's Day PPL002 que es con imágenes de capas que se estampan en capas también voy a utilizar este estampador pequeñito de Bone Pretty y el raspador duro porque esta placa está muy bien grabada entonces se necesita un raspador duro voy a usar este esmalte rosadito para el cuerpo de la rosa y la voy a levantar y la paso a la uña me encanta esta técnica de la estampación en capas es tan bonita y es tan entretenida ahora voy a estampar el borde de la rosa voy a usar este color que es como un fucsia y voy a levantar la imagen del borde de la rosa y voy a tratar de estamparla lo más cercano al borde real del botón de rosa así ahora voy a estampar el tallo con este color verde aplico el esmalte en el tallo raspo y lo paso a la uña el tallo es un poco más fácil de estampar porque no tiene que calzar tanto ahora voy a proceder a aplicar el top coat en todas mis uñas y curo por 30 segundos en la lámpara LED y me encantó el resultado me encantó como quedó me gustó mucho mucho el esmalte magnético y también el estampado en capas me encanta porque lo encuentro súper bonito y entretenido me gusta mucho ahora voy a aplicar este aceitito de cutículas que es de Imagine Nails que tiene un exquisito olor y deja las uñas muy suavecitas y les hago un masajito para que queden bien hidratadas las cutículas después de haber estado expuestas a la lámpara y ahí ya está lista la mani también retiro todo poquito que haya quedado de esmalte gel en las cutículas y ese es el resultado a mí en lo personal me encantó como quedó no sé qué les parece a ustedes si les gustó los invito a que me den like a que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones para que reciban las notificaciones de todos los videos que voy subiendo recuerden que les dejo todos los links en la cajita de información por si quieren adquirirlos por si les interesa y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!